Grupo Cabaño es un holding de empresas que trabaja fundamentalmente en un entorno internacional. Tenemos un incremento de plantilla en los últimos años muy elevado y hace que el volumen administrativo en cuanto a lo que es firma de contratos y todos los procesos asociados sea muy elevado. Buscábamos una plataforma que nos permitiese digitalizar para un ahorro fundamentalmente de costes y, por otra parte, para mejorar en cuanto a todas las obligaciones legales que conlleva el proceso de contratación. Los tiempos que manejábamos, dado la dispersión geográfica que tenemos de los trabajadores, hacía que incumpliésemos en un volumen muy elevado la legalidad vigente y generábamos, además, mucha desconfianza en el propio trabajador al no recibir a tiempo y en forma cuáles son sus condiciones de contratación. Con mucha ilusión, en primer lugar, porque para nosotros será un beneficio y sorprendentemente también con mucha ilusión de cara a los trabajadores. Fundamentalmente es importante tener un plan de comunicación interno apropiado, ser muy facilitadores y muy colaboradores. El mundo del teléfono móvil hoy en día facilita que cualquier persona, sea o no competente tecnológicamente, tenga y sepa manejarse en una plataforma y con un email. Entonces, eso nos ayudó muchísimo. Y luego, pues que realmente la documentación que nosotros le estamos pidiendo que firme también es en su propio beneficio. No es una documentación que sea únicamente con condiciones contractuales para la empresa, sino que la IBE reflejado o ella, pues todas las condiciones de contratación, tiene la información antes de tiempo y puede hacer incluso y rechazar cualquier información que no esté correcta. Entonces, fundamental el tema de comunicación interna y el apoyo y facilitación. Bueno, pues fundamentalmente tiempos, evidentemente, porque bueno, pues ahora mismo un proceso que ya hacíamos, que era, bueno, una vez que cubriamos los datos del contrato, darle a imprimir en lugar de que se imprima en papel directamente ya, pues envía al trabajador y recibimos, bueno, pues los beneficios son que recibimos la documentación mucho antes, no tenemos todo el coste de impresión, que además es un tema ya de RSC hoy en día, ¿no? Todo el tema ecológico. Y luego, pues también de cara a nuestros stakeholders y nuestros clientes, pues la confianza que da esta plataforma con un tercero de confianza que valida esa firma, ¿no? Pues yo creo que en todas las empresas, independientemente del volumen de trabajadores que tenga, existen una serie de, pues, documentos que es necesario que se firmen siempre entre ambas partes, que hoy en día los propios trabajadores son ellos quienes reclaman ya, ¿no? Pues no quieren ese contrato tampoco en papel en su casa, no saben ya ni dónde guardarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues debemos facilitarles que en cualquier momento y en cualquier lugar puedan tener acceso a la información que nosotros tenemos que garantizarles, ¿no?